Cuando se escutinan sus voces Es temporada Cuando su acto Fá que gole Es temporada Manana Es frá que male No quería Es frá que frá que En costadilla Nadal No me suficientes Que me guían Yo entro a Nugabba, no solo, no estaría Me da papala y floro, cara mía Yo entro a Nugabba, no solo, no estaría Yo entro a Nugabba, no solo, no estaría Yo entro a Nugabba, no solo, no estaría Me da papala y floro, cara mía Me da papala y floro, cara mía Me da papala y floro, cara mía Me da papala y floro Me da papala y floro, cara mía 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 Me da papala y floro